En este momento me encuentro con el maestro Jorge Garzón. Vamos a conversar sobre un tema muy importante para la colectividad. Que el Cantón Puerto López tenga su identificación, sus letras, Puerto López. Ya que así se refiere turísticamente, varios lugares lo tienen. ¿Por qué no este importante sector? Vamos a conversar con él. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bien, sería muy importante que usted nos dé a conocer el trabajo que está realizando. Nos decía que a través de la conversación van a salir a relucir varias cosas muy interesantes del trabajo que usted está realizando. Ya, muchísimas gracias. Del trabajo que estamos haciendo lo hacemos en una forma artística, cultural. Mi profesión soy tecnólogo en mantenimiento hotelero, hago diseños, he trabajado en Europa durante 27 años. En la compañía 92-92 en España y a nivel general de Europa. Este trabajo me ha dado resultado ya que la Escuela Colombiana de Ipiales me enseñó la imitación madera, que ha salido en una buena forma. Vamos a introducir en el transcurso de esta confección de las letras de Puerto López. La parte de adelante va la cerámica, que es un artista que ya la conocerán, Gaby. Y lo mío es la confección total. En hormigón armado, he hecho cinco procesos. La estructura es soldada para una buena fortaleza, pintada con anticorrosivos. Luego estoy armando la estructura que ustedes las ven, si la pueden apreciar, el armazón para la fundición. Haciendo un acabado en la parte posterior de todas las letras, imitación madera. O sea, digamos, es un pedazo de tronco que la soportará en la parte lateral. La parte frontal, pues va a otro diseño de otro artista. Ese es cuanto lo puedo yo... ¿La experiencia que usted tiene lo conlleva a garantizar un tipo de esos trabajos que en la parte estética para este bello cantón como es Puerto López? He tenido muchas oportunidades, muchos eventos, digamos, a nivel turístico, en decoraciones. He hecho en el Carmen, tengo una buena, el parador El Rey David, que fue una creación propia y es uno de los mejores restaurantes. Tenemos en Chachimbiro, todo lo que es diseño de Chachimbiro en los bañarios, a nivel de Ecuador, porque aquí estoy apenas trabajando cinco años de lo que yo regresé de Europa. Pues bueno, he trabajado en Italia, Alemania, Suiza, Holanda, en Bélgica, Noruega, Checoslovaquia, 14 años en España, es mucho tiempo. Entonces, toda esta especialización me ha dado práctica para yo demostrar acá que los artesanos no solamente son interiores, sino también exteriores. Entonces, que traemos nuevos conocimientos para dar a lo que es el turismo, el turismo a nivel internacional. O sea, nosotros podemos darle esta vista a lo que el gusto del extranjero y que tenga una prosperidad aquí en Puerto López. ¿Qué tiempo le ha tomado hasta el momento, señor Garzón, en lo que vaya? Porque estamos observando que las letras prácticamente ya están en estado como de esqueleto. Luego viene el trabajo complementario. ¿Hasta el momento qué tiempo le ha tomado? Estamos dos semanas en la adquisición de materiales y confección de lo que es la estructura metálica. Ahora estamos ya con la madera haciendo lo que es para el hormigón, o sea, los moldes. Dos semanas, dos semanas y comenzamos la tercera semana. Nos hemos acelerado gracias a la voluntad de don Juanito Valladares, que nos ha prestado el taller. Hemos tenido mucha ayuda por cuanto a la maquinaria, nos ha servido mucho. Aceleramos, aceleramos hoy por lo que nos prestó el taller completo. ¿Cómo usted llega por aquí a este sector, en este caso al balneario, y ser parte de este importante trabajo para el cantón? En una conversación de estadística, o sea, a nivel profesional con Gaby, Gaby, una argentina que colabora, es la Gaby Navarro que colabora aquí con el municipio y con la ciudad más que todo, ¿no? Que está haciéndose conocer su arte artístico. Bueno, hemos conversado y hemos compactado con la licenciada para poder hacer este trabajo. Pues lo decía, Jorgito, que todo esto ha sido un esfuerzo de la ciudadanía, de la colectividad. Hablar del financiamiento no es fácil, ¿no? Una obra que más o menos tiene alrededor, nos decía, de unos 60 mil dólares. Pero aquí lo que se trata es abaratar costos. La contribución que están haciendo diferentes sectores es importante también recalcar en eso. Bueno, a eso va en relación a la licenciada Patricia, la que nos coordina en todo este sentido, en lo que es la colaboración. De parte nuestra, artísticamente, les cobramos una muy poca parte para que vean nuestro arte, ¿no? Yo, de mi parte, pues, conscientemente he colaborado aquí. Bueno, la cantidad no se le dice porque el tiempo pide... Por amor a Puerto López. Amor a Puerto López, no, es la costa del Ecuador y que tiene que ser resaltante en esto, ¿no? ¿Está enamorado de aquí? Bueno, enamorado completamente del clima. ¿Para cuándo estarán ya definitivamente listas? Y en lo que tiene que ver a la ubicación, la colocación, ¿usted mismo se encarga o habrá otro equipo? Bueno, tiempo no tenemos limitado, depende de la colaboración que nos haga la ciudadanía porque nos hace falta más materiales para emprender, acabar este trabajo. Ustedes lo ven, que está ya casi el 70% y nos falta todavía, ¿no?, la base. Estaremos hablando que si hay colaboración lo haremos en poco tiempo. ¿Qué es lo que hace falta en este rato y que de pronto se le pida la solicitud? Bueno, llevemos estadísticas que la señorita Patricia, la licenciada Patricia, sabrá darles ese resultado. Lo que es de mi construcción, depende de la promoción que me den materiales y lo terminaré lo más pronto posible. ¿La colocación de las letras está a cargo también de usted? Sí, sí, las colocaré en las letras, cuando ya hagamos la plataforma, todas esas cosas. Bien, Ciudadanía del Cantón, Puerto López, este es el trabajo que se está realizando, un trabajo minucioso, el aporte, también queremos recalcar, de varios ciudadanos, pero para ello vamos a conversar con la concejala Patricia Sanlucas. Ella nos tiene detalle referente al aporte que se va a brindar y el esfuerzo, sobre todo, que está realizando, en este caso, el municipio y ustedes que también están tocando puertas para que esto se cristalice, concejala. ¿Qué tal? Buenos días, gracias, Guillermo y a Gilbert por estar aquí presentes. Bueno, nosotros no queríamos todavía presentarle a la ciudadanía este tipo de obra que estamos haciendo porque, como siempre sé decir, es una obra de todos, no de una institución, sino que somos de varias instituciones y de la ciudadanía. Aquí ha aportado más o menos el municipio con un 60% y la comunidad más o menos con el 40%. Entonces, ahorita sí requerimos de ustedes porque, como están viendo, queremos más colaboración, queremos que la gente nos ayude con lo que es la tabla de encofrado, porque se tiene que hacer el muro donde van a ir las letras, que es en la poza. Necesitamos piedra bola, necesitamos hierro. Ahorita me llamó un amigo que nos va a colaborar con 20 tablas de encofrado y entonces nos harían falta 44 tablas de encofrado. Entonces, así calculando, calculando, la gente está apoyando con el material y nos hace más falta porque, un ejemplo, en la ayuda del municipio, sí, para dejar claro a la ciudadanía, el municipio más o menos está aportando económicamente, que es en el pago de las personas que están trabajando en el arte, 6 mil dólares más 5 personas que le ha entregado al artista, que más o menos calculamos en ello va a 5 mil dólares, es decir, que el municipio estaría aportando con más de 11 mil dólares. La comunidad hasta ahorita ha aportado un material con 3 mil 280 dólares y eso que calculándole que don Juanito, Vallavares, que nos está prestando esto de aquí en todo el tiempo, que serían mil dólares que él le estaría aportando con la prestación del taller. Entonces, por eso que sacamos un cálculo de más o menos de un 60% del municipio y un 40% de la comunidad portolopense. ¿Aún faltaría la colaboración? Sí, sí, porque una, nosotros queremos la colaboración también porque se quiere poner luces LED de los diferentes colores, que más o menos hay una inversión más o menos de 1.300 dólares porque son 11 luces LED, que es decir, son 11 letras, más dos reflectores que se tienen que colocar, pero también ya tenemos la colaboración de la ciudadanía, que tenemos unos amigos que nos van a colaborar en eso. Pero ahorita lo que sí queremos a la brevedad posible para que se esté más pronto esta obra es la piedra bola, la tabla de encofrado y el hierro, que es hierro, si nos están escuchando y nos están viendo, queremos hierro de 12 y de 14. Nosotros estamos dispuestos a recibir esa ayuda, se pueden comunicar conmigo, no sé si puedo dar mi número de teléfono para que se pongan en contacto, mi número de teléfono es el 098-2588-196 para que hagan sus aportaciones con el material que se requiere. ¿Cuál sería el monto total de esta obra? Que obviamente se está haciendo financiada por parte del municipio y por parte de la colectividad del Cantón Puerto López. Normalmente, un ejemplo, si este tipo de obra se llega a hacer, estaría costando unos 60, 70 mil dólares porque cuando venían las otras personas que nos presentaban su propuesta para hacer las letras en metal era de 68 mil dólares y uno que fue más económico que vino una persona que ofreció más o menos como de 28 mil dólares. Pero de aquí esta obra es arte, entonces hay arte que lo refleja en arte precolombino que van a estar sobre la historia de nuestras culturas de nuestra zona y también el arte gaudín que como lo estuvo hablando el maestro Garzón sobre el arte que va a poner él. Entonces calculamos así económico porque ellos son voluntarios, ellos nomás están, un ejemplo, lo que están cobrando es para sus gastos diarios que es comida, viático, hospedaje, eso es lo que están sacando ellos con el dinero que les van a estar aportando el municipio porque ellos realmente tienen otro valor. Entonces calculamos si ellos cobraran realmente lo que es, esta obra estuviera costando 60 mil dólares y con todo lo que se está recaudando y los municipios que está aportando calculamos unos 17 mil dólares que se vaya, está costando esta obra. Pero esto es porque están ayudando muchísimo de la ciudadanía, los voluntarios, porque hay voluntarios que son de Argentina, franceses, que están ayudando también, ellos no cobran nada, pero si pondríamos el valor de ellos y nos cobraran, agrega más el valor, costaría más. Entonces, y eso hace sentir muy feliz porque siempre sé decir, nosotros no tenemos que estar esperando a que nos hagan, sino que nosotros como ciudadanos tenemos que ver qué hacemos, nosotros tenemos que mejorar Puerto López, pero no tenemos que estar esperando de una institución a que lo haga, sino que nosotros como ciudadanos y con las instituciones también, que todo en equipo se puede llegar a hacer muchas cosas. Bueno, sin lugar a duda que los trabajos que se están ejecutando, se están realizando, y se están utilizando, apuntan necesariamente a buscar ese respaldo, ese aliado estratégico para cumplir con estos compromisos. En la parte turística, en algunos lugares, nos consta, hemos visitado ahora en la Vuelta Ciclística lugares, que las letras es un representativo del lugar donde estamos, y muchas personas van, se toman la fotografía, bueno, realmente eso también es parte de la imagen del cantón en lo que refiere al plano turístico concejala. En la parte última. A ver, sí, bueno, estas letras van a ser únicas, no hay en el país, en ningún lado del país, hay este tipo de arte, porque nosotros decimos que cada letra es un monumento, porque nosotros estamos haciendo esto, porque cada letra tiene un significado, y a la vez queremos que la ciudadanía tenga ese conocimiento y también se eduque, para que cuando venga el turista se le explique cada letra qué cultura tiene, porque cada letra refleja las culturas de Valdivia, Chorrera, Cerca Pérez, Alán Gómez y otras culturas más, también tenemos lo que es el Parque Nacional Machalilla, que también va a estar la figura en los dibujos de la cerámica, porque la cerámica es en 3D, entonces es algo hermoso, hay gente que nos ha ayudado y se ha quedado enamorado sobre el arte que existe, y nosotros vamos a vivir agradecidas con los profesionales en esta área, porque están haciendo algo bonito, y ellos están regalando su tiempo, yo digo, chuta, que existieran más personas así que nos ayuden, porque así se puede hacer muchas cosas, y ver que la gente de otro lado está aportando bastante en esta ayuda, no satisface, entonces sí me quisiera despedir y pedirles por última vez que, por favor, a las personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nos ayuden con este material que lo necesitamos a la brevedad posible, para que se pueda inaugurar esta obra lo más pronto. Correcto, muchísimas gracias con la concejala Patricia Sanlucas en su participación, y así mismo solicitando a la colectividad que aporten, sigan ayudando para concretar este gran proyecto, un proyecto que va a ser muy diferente, porque en su contenido va a recoger lo cultural y lo turístico que somos acá en este sector. Con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiana, Puerto López TV.